Lectura de hoy 2 del 3 de 2019, adiós gracias. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor creó al ser humano de la tierra y a ella lo hará volver de nuevo. Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo, y les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya y los hizo a su propia imagen. Hizo que todo ser viviente los temiese, para que dominaran sobre fieras y aves. Discernimiento, lengua y ojos, oídos y corazón les dio para pensar. Los llenó de ciencia y entendimiento y les enseñó el bien y el mal. Puso su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras y les concedió gloriarse por siempre de sus maravillas. Por eso alabarán su santo nombre, para contar la grandeza de sus obras. Puso delante de ellos la ciencia y les dejó en herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les enseñó sus decretos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria y sus oídos oyeron su voz gloriosa. Les dijo, guardaos de toda iniquidad. Y les dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. La conducta humana está siempre ante Dios. No puede ocultarse a sus ojos. Palabra de Dios Y alabamos Señor.